Un día como hoy pero de 1808, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito, Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. El 23 de julio de 1859, Benito Juárez, expide la Ley sobre Matrimonio Civil. En 1962 se realiza la primera transmisión televisiva de Europa América vía satélite.